Llegó la vaca, la mona, a comer. Ahí nomás la matraca. La otra se viene, hombre, pues ya vienen. Hay que cuidar que la vaca no pase nada, para que le puede dar comida a la mona. Ota, 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 expulsa a la otra, porque pelea mucho. Jota, ota el palo, vea. ¿Para qué le llevó para el caballo? Yo no, yo he hecho nada, pues ya vienen, pues ya vienen de todas maneras. Mira, va a pelear, mira, va a pelear con él. Miren el más grande está por ahí Miren el más grande está por ahí Para que lo coja matraca Que está por ahí por la mona Sí, sí, lo voy a decir Y tengo el perdón entero Estamos con Motaraca y Jota Bota Alimentando a la vaca hoy viernes 13 de noviembre Alimentando a las vacas de Siloé Miren el más grande está por ahí Miren el más grande está por ahí Miren el más grande está por ahí